¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un gallo que es tan morón Y por eso digo yo Que no me vengan con cuentos Si Francisco es el elemento Si saben bailar el son Qué bueno está Francisco Guayabá Baila, baila Francisco Qué bueno goza Francisco Oye para bailar y cantar Para guarachar Francisco Baila, baila ahí na' más Francisco Guayabá Báilalo ahí na' más Francisco Guayabá Belén, 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 Belén Oye como dice Francisco Baila, baila ahí na' más Por fin ¿Jos lo que me ha pasado? No, me quedo de bien. Fue un viaje No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llegó la hora de mover ese cuerpo ahora. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? Morena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? Esa morena me invitó a la pista a huarachar y en medio de la pista se puso a minear, moviendo los brazos de aquí para allá, la cintura y la cadera sin parar. Todo el mundo en la pista se puso a imitar, grandes y chiquitos a vacilar. Dos pasitos en la morena de allá para acá, porque vieron que esa hembra tenía azúcar. Azúcar, azúcar, azúcar. 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 de la parte de la ciudad ¡Muchas! La parte de la parte de la ciudad es muy bonita ¡Muchas, más, más, más ¡Muchas! ¡Muchas como un posto! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Puedo verlo? ¿Has hecho un buen día con el dron? ¿Quieres? No, te veo muy bien Oye Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora, oye Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? Morena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora, Morena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? Esa Morena me invitó a la pista a huarachar, y en medio de la pista se puso a menear, moviendo los brazos de aquí para allá, la cintura y la cadera sin parar. las soluciones donde blev la pista se puso a imitar enormes y pequeños ahora, vacilarón ¡M nuovo! V具 Państ funeste, como lo wallpaper tiene que ser el cuerpo. Mira la cosa chica, hay que dominar. y 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 Yyy... Fajnie, że tu jest kolej, więc odtąd tak naprawdę możesz zacząć. Jezus. Zobaczmy. Zaraz ten kurczak. Idziemy. Brązy płynie. Brązy płynie. Spokojnie. Cały... Ale spokojnie może. Właśnie. Dobra. Jesteśmy. Akurat zaszło. Jak zaszło? Nie zauwałam. Wydaje mi się. Jakie w Afisie jesteśmy? Co się tutaj dzieje? Wiesz, to jest taka konsulta, że sam sobie nie podadzi. Dajemnie to taka śpiewa. Dajemnie to tak jak śpiewa. Słyszę. Na tak jakańczymy? K�by! Kupi! 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 Dajemnie to! Kupi! Kupi! Pania! Kupi! Pani! Kupi! Pani! Kupi! Gracias.